Sí, señoría, este Gobierno está trabajando para salir de la crisis sin generar falsas expectativas y muy conscientes de la gravedad del momento. Hacemos reformas, las explicamos a los españoles y las defendemos en este Parlamento. Así es como funcionan los criterios de comunicación del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Ya sé que, como están, les parece a ustedes muy exótico e inverosímil que un partido se reúna a apoyar todos juntos a su secretario general. Les resulta muy exótico. Mire, señoría, no le gustan las ruedas de prensa después del Consejo de Ministros. Tiene usted muy mala memoria. Viernes, 27 de mayo de 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del Gobierno. Si desde esta mesa empiezo a contestar preguntas de partido, no estaré haciendo bien mi trabajo. Fin de la cita. Tengo muchas más. Para una vez que el señor Rubalcaba y yo estamos de acuerdo, usted nos critica con su pregunta de hoy a ambos. Gracias, señoría. Pero es que usted no se pone de acuerdo ni consigo misma y no me hace falta ir más allá que del día de ayer. Cuando a usted le preguntan, aboga porque se espera que actúe la justicia. Y cuando usted pregunta, pide que actuemos todos los demás, señoría. No tienen criterio. Y cuando no tienen criterio en Madrid, no les obedecen en Ponferrada, señoría, porque ahí les ha fallado. La comunicación, dicen ustedes, interna y la externa. Pero lo más importante, les han fallado los criterios y los principios, señoría. Porque si no hubiera habido una reacción social como la que ha habido, hubiera habido una rectificación socialista, señoría. Hubiera habido una rectificación socialista. Señor, este Gobierno... No, señora vicepresidenta, le he quitado el tiempo. Señora Montón, por favor, compórtese. Gracias, presidente. Este Gobierno tiene principios y, sobre todo, tiene muy claro cuáles son los objetivos de país. Cogimos al país en una situación muy complicada y llevamos a cabo una primera oleada de reformas. Y gracias a eso estamos ganando credibilidad fuera de nuestras fronteras. Y lo demuestran los datos del déficit exterior, de la balanza de pagos o el comportamiento de los mercados. Y ahora estamos llevando a cabo una segunda de esas oleadas de reformas para crear empleo, para generar crecimiento. Cuando participan los sindicatos en las medidas del Gobierno, señoría, usted se molesta. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿Hablar o no hablar? Porque de sus preguntas, señoría, nunca me queda claro. Mañana se votarán algunas de esas medidas para el emprendimiento y el empleo joven y espero que ustedes apoyen en este caso al Gobierno. Señoría, en estos meses hemos tratado de sacar a España la crisis. Ustedes se han metido en todas las crisis que han podido. Y eso no hay comunicación que lo arregle.